El alcalde Álex Díaz realizó el primer picazo de los trabajos de solución de drenaje pluvial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huás, recinto San Francisco de Macorís, a un costo de 2.700.000 pesos. Lo que nos trae acá fue la licitación, el proceso de compra para el drenaje pluvial, resolverlo a este recinto que tantas angustias en tantos años han tenido ustedes en este espacio, que es un espacio donde debe de existir toda la higiene, toda la tranquilidad para poder resolver y desenvolverse dentro de todos los trámites que aquí se deben hacer de manera administrativa y docente. Por lo que, pensando en casi 17.000 estudiantes, pensando en todo lo que significa este recinto para ustedes, pensando que no solo impacta al municipio, sino también a todas las comunidades, el entorno también, incluso la comunidad residencial Jennifer, me parece que está acá a Breu, igualmente que impactan las aguas cuando salen, la Torillo y Antini, igualmente la agricultura y todo este entorno, hemos venido a resolverlo con el drenaje pluvial, donde esta obra la ganó la empresa que dirige Martín Arias, quien es experto en agua. En la actividad realizada la mañana del martes, estuvo presente el director general de la institución académica, Miguel Medina, la maestra Rosa Francia Burgo, su directora académica, y la maestra Sonia Barrera, su directora administrativa y otras autoridades. Hay que destacar que ciertamente una obra que se exigió, se reclamó, movilizó a los universitarios durante muchos años, y que teniendo una solución económica, como acaba de determinar el ingeniero que sometió el proyecto al cabildo municipal, se realizara tantos años después, eso hay que destacarlo. De todos modos, los universitarios nos sentimos sumamente agradecidos de que se vaya a iniciar ya en el día de hoy la obra, y que el ingeniero, la oficina de ingenieros, que está a cargo de la ejecución de la misma, haya anunciado que se trata de una obra que en 15 días, en aproximadamente 15 días, ya puede estar concluida. Eso ha llenado de regocijo a la familia universitaria. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.